He venido aquí mi primera vez a ayudar, a disfrutar, a aprender. Bueno, yo creo que el míster es el que decide, cree que lo mejor ha sido eso. Pues bueno, contento y feliz. Sí, contento. Siempre que pasan cosas y es momento de satisfacción, sí, contentos. Porque he debutado en Madrid, a la de mi casa, hemos ganado. Pues bueno, yo creo que se han juntado todos los acontecimientos, todas las cosas positivas. Pues bueno, muy feliz.